¡Qué pequeña botella de Fanta! ¡Es el tamaño de mi dedo meñique! ¡Qué mala suerte! Yo tengo una botella de Fanta de tamaño mediano. ¡Vaya, mira la porción de mía! ¡Esto es increíble! ¡Tengo una botella gigante! ¡Me gusta mucho este tamaño! No se pongan celosos, chicos. Mike, puedes empezar. Muy bien, probemos. ¡No puedo abrirla! ¡Qué extraño! ¡No sale nada! ¿Dónde está mi refresco? ¡Oh, vaya! ¡Aquí está! ¡Y no es un refresco! ¡Es jalea! ¡Excelente! ¡Está delicioso! ¡Suficiente para mí! Bueno, lástima que se haya acabado tan rápido. Entonces puedo continuar. Quiero probar esta jalea también. Nunca he probado una jalea con sabor a Fanta. Presionamos. ¡Mmm, maravilloso! ¡Quiero más! ¡Es tan dulce! ¡Me encanta esta jalea! Pero ahora, ¿cómo consigo la jalea que está en el fondo? ¡Oh, vamos! ¡Se me ocurrió una idea! ¡Oh, rayos! ¡Mi dedo se quedó atascado! ¡Chicos, ayúdenme! ¡Eso es! ¡Oye, lo siento! ¿Estás bien? Sí, todo en orden. Oye, Mia, ¿qué estás esperando? ¡Por fin es mi turno! ¡Es hora de probar esta delicia! ¡Pero no puedo levantar la botella! ¡Es demasiado pesada! ¡Chicos, ¿pueden ayudarme? ¡Por supuesto que sí! Mari y yo levantaremos la botella y tú abre la boca. ¡Es muy pesada! ¡Oh, no! ¡Estoy cubierta de jalea! ¡Esperen! ¡Es demasiado! ¡Ya basta! ¡Vamos a verterlo todo, Mia! ¿Te gusta? ¡Chicos, no he probado nada mejor en mi vida! ¡Ahora estoy toda pegajosa! ¡Pero gracias por la ayuda! ¡Qué chocolate tan pequeño! ¡Es una porción para muñecas! ¡Yo tengo una barra de chocolate promedio! ¡Wow! ¡Eso se ve increíble! ¡Nunca he visto una barra de chocolate tan grande en mi vida! ¡Estoy muy feliz! ¡Esa porción es diminuta! ¡Qué gracioso! ¡Empiezas tú! Muy bien, tengo que pensar en algo. ¡Ya sé! ¿Recuerdan mi cocina de muñecas? Voy a cocinar un delicioso batido de chocolate. Necesitaré una pequeña cacerola. Ahora partimos la barra de chocolate y esperamos a que se derrita. Mezclamos bien. Y para que no se queme, tenemos que agregar un poco de leche. Vamos a sacarla de la refri. Esto quedará delicioso. Ahora necesito mi taza favorita. El chocolate está listo. Vamos a verterlo en la taza. Huele increíblemente delicioso. Es hora de probar. Mmm, sabe mejor de lo que esperaba. Lástima que se haya acabado tan rápido. Te ves muy graciosa con esa taza diminuta. Oye, no me empujes. Ahora es mi turno. Voy a comerme toda esta barra de chocolate en un minuto. Estuvo delicioso. Lástima que se haya acabado. Oye, no toques mi barra de chocolate. Esa porción es solo para mí. Y tengo una idea. Conozco algunos trucos de karate. Voy a romper toda la barra de chocolate. Ahora armaré una casa. Siempre he querido hacer esto. Miren lo genial que quedó. Oh, vamos, no necesito aplausos. Ahora puedo probarlo. Mmm, el techo está delicioso. ¡Quiero otro pedazo! ¡Excelente! No hay nada mejor que el chocolate. Oye, Mía, ¿puedes compartir con nosotros? ¿Quieren mi casa de chocolate? Está bien, puedo compartir con mis amigos. Vaya, date prisa, Mike. Qué dulce piruleta. Nunca he probado una tan pequeña. Yo tengo una piruleta de tamaño mediano. Chicas, miren esto. Es una piruleta gigante. No la toquen, es solo mía. Muy bien, la mía es la más pequeña. Voy a empezar yo. Está deliciosa. Oh, lástima que se haya acabado tan rápido. ¿Quién sigue? Ahora es mi turno. Retiramos la envoltura. Es la piruleta perfecta. ¡Deliciosa! Stacy, olvídalo. Deberías renovar tu manicura. Oh, ahora es tan diminuto. Puedo morderla. Listo, eso es todo. Terminé. Ahora es el turno de Mike. ¡Excelente! Vamos a probarla. Primero tengo que quitar la envoltura. ¡Guau, es gigante! Mari, no podrás probarla. Ni siquiera lo pienses. Tengo una idea. Voy a romper el caramelo. Así será mucho más cómodo comerlo. Chicas, ¿a dónde van? Lo más interesante acaba de empezar. Bueno, como quieran. Un par de golpes y todo listo. ¡Qué divertido es romper una piruleta! Ahora puedo probarlo. Tomaré un pedazo. ¡Mmm, qué delicia! Chicas, ahora tengo un montón de pequeños trozos de caramelo. ¡Yum, yum! Puedo probar cada bocado. ¿Qué quieren? ¿Puedes compartir con nosotras? Por supuesto que sí. ¡Qué delicia! Hay suficiente caramelo para todos. ¡Eso es seguro! ¡Yum, yum, yum! ¿Por qué esta galleta es tan pequeña? ¡No es justo! La mía es de un tamaño normal. ¡Y la mía es enorme! ¡Soy la más afortunada! Tengo la Oreo más grande del mundo. Pero tengo un vaso pequeño con leche. ¡Mmm, qué importa! ¡Yo seré el primero! Tengo un vaso gigante de leche. ¡Oh, rayos! Dejé caer mi pequeña galleta. ¡Nunca la conseguiré! ¡Tendré que beberme toda la leche! Solo entonces podré conseguir la pequeña Oreo. ¡Oh, no! ¡Ahora estoy cubierto de leche! No debí voltear el vaso así. Demasiada leche. Pero miren, aquí está la galleta. ¡Mmm, qué delicia! Ahora me toca a mí. Primero quiero probar el relleno de la Oreo. ¡Qué delicia! Es la mejor parte. Ahora sumergimos la galleta en leche. Eso será suficiente. ¡La combinación perfecta! ¡Marie, te toca a ti! Por fin voy a probar esa galleta. Pero mi vaso de leche es muy pequeño. Bueno, voy a intentarlo de todas formas. Mmm, no, parece que no funciona. La Oreo es demasiado grande. Tengo una mejor idea. Vamos a verter la leche directamente en la galleta. Mucho mejor. Ahora sí puedo probar esta belleza. ¡Qué delicioso chocolate! Es como un pastel. Ya falta poco. El último pedazo. ¡Listo! Bueno, hemos terminado. ¡Choquen esos cinco! ¿Es en serio? Nunca he visto una pizza tan pequeña. Yo tengo una pizza regular. ¡Oh, vaya! Sí, lo sé. Tengo la pizza más grande del mundo. Hoy voy a comer mucho. Mía, qué graciosa tu porción. Ya basta. Sé que es pequeña, pero también se ve deliciosa. Y sabe muy bien. Esta pequeña pizza es lo mejor que he probado hoy. Estuvo delicioso. Lástima que se haya acabado. Mike, ahora te toca a ti. Por fin. Por fin. Primero voy a cortar la pizza con un cortador especial. Pero voy a hacerlo de una forma muy interesante. Haré una espiral. Apuesto a que nadie ha intentado comer la pizza así. Por cierto, es muy cómodo. ¡Mmm, delicioso! Es más divertido comerla así. Eso es todo. ¡Terminé! Ahora es el turno de Mari. ¡Por fin! No sé ni por dónde empezar. Ya sé. Voy a armar una pieza gigante. Solo tengo que apilar todas las rebanadas de pizza una encima de la otra. ¡Miren esto! Sí que es un pedazo muy pesado. ¡Está delicioso! Chicos, estoy algo cansada. La pizza es muy grande. ¿Sabes lo que tenemos que hacer? ¡Eso es, Mari! ¡Sigue! Tienes nuestro apoyo siempre. ¡Puedes hacerlo! ¡Mari, eres la mejor! ¡Eso es! ¡Mastica, mastica! ¡No falta mucho! ¡Lo hiciste bien! ¡Soy una ganadora! ¡Excelente trabajo, amiga!